listo ahí debe de estar no hola neverlandianos como estamos aquí estamos desde los l.a. y les vengo a mostrar este unboxing rapidito es de la versión limited edition de blast blue central fiction entonces les voy a acercar aquí la caja para que lo vean de cerca es esta franquicia de art system wars distribuida aquí por axis y celebrando el décimo aniversario por lo que estoy viendo una franquicia que se dio en la pasada generación donde todos apostaban por franquicias este conocidas como street fighter mortal kombat de king of fighters etc etc pues aquí art system wars que ya tiene su franquicia establecida como guilty gears pues nos mostró esta nueva no y tuvo éxito ya estás creo que la quinta o sexta entrega voy a mostrarles la caja de frente para que esto no se valga tanto y tenemos la caja que tiene hasta de izquierda a derecha tiene a saya a noel vermilion y a rachel alucard verdad actualmente está el nombre acá tenemos todas las características en la vez no pueden alcanzar a leerlas pero acá dice que tiene un juego de blas blu una el libro de arte con 100 páginas y las bandas sonoras claro y una figura en 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 de roi no no nendo roid de noel vermilion verdad pero bueno en fin vamos a abrirla pues si esta franquicia de blas blu tuvo bastante éxito tuvimos primero blas blu kalimite trigger luego blas blu continuum shift que lo que hacía comentaba la cantidad de personajes y equilibrio luego apareció bueno hasta de continuum shift fue la más este de versión a pareció con tiene un sitios para consolas portátiles luego continúa un chip estén luego de ahí pasamos a blas blu crono fantasma que también tuvo su versión estén y nos llega a esta y es la versión central ficción en fin vamos a abrirla una caja mira qué curioso no ahí está y si queremos que tenga un poquito más de ropa a las chicas pues quedan así no quedan así la franquicia de blas blu siempre ha destacado por mostrarnos con estilo anima chicas muy atractivas no vamos a abrirla tenemos un empaque en este formato de esta forma no está llena la caja completo se movería pero está mucho en la caja está bastante este símbolo este de blas blu ok déjame ver cuánto tiempo tengo porque ni siquiera si ya tengo bastante tiempo esto no se va está así está más se ven más vistosas en el este así 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 vale les digo que tiene este contenido ok empecemos con esto esto es la la banda sonora clásico lo que tenemos central fiction crystal forest jagger in the shadows walt spurkin snatch yomo si hara cara conciliation reincarnation block line twin light tear bueno son los este las canciones se las dije rápido y esta es la portada del juego solamente tiene poquitas no blas blue cuenta con una cantidad buena cantidad de música entonces aquí te ponen las más destacables de esta entrega no esta es la banda sonora el juego el juego la abriré para que vean el diseño del disco aquí en el en el arte del disco pues tenemos a a saia a terume a este personaje que no lo conozco a rachel a noel a ragnar a a jim y a la bruja esta que no recuerdo su nombre esta sería mejor sería mejor por la parte de atrás casi el mismo diseño que la otra vez y bueno es que ahí la que están escuchando pues este gritando verdad aquí está el disco por adentro les dije no me hagan ruido y lo primero que me hacen sorry guys sorry guys por los gritos bien que les dije a ver déjenme decirles que no me hagan tanto ruido creo que les creo que les dije que no me hicieran ruido jimmy jimmy déjenme a ver déjenme a ver please ah sorry chicos sorry me da mucha pena mucha pena se los dije en fin bueno continuemos me da mucha pena noel vermelio la versión este de Nendre Roy se siente muy ligera la caja aquí la tenemos y vamos a abrirla no vamos a abrirla este estos pequeños muñequitos bueno en la versión anterior de Flash Blue en la de Chrono Fantasma pues ya habían dado una una figurita de estas ¿no? una figurita de estas y bueno están curiosas y todo no son de todo a mi gusto pero se agradece ¿no? y bueno son pequeñas son este fácilmente posesionables traen muchas en muy poco espacio y bueno aquí realmente vamos a intentar armarla me hago bolas me puse nervioso por lo de los gritos así chicos disculpas porque yo si dije ay no me hagan ruido hagan todo ruido que quieran pero cuando les digan no hagan no hagan lo primero que les dices es lo primero que hacen pero bueno en fin estaba esperando desde el día que me llegó el juego a quedarme solo en la casa pero parece que no se daba ¿no? aquí unos pequeños plásticos aquí protectores vamos a ir quitándolos poco a poco en fin en fin en fin en fin en fin vamos poco a poco bueno aquí tenemos estas dos pequeñas las las pistolas de noel el knock victorius supongo que las podemos poner aquí en las manos deben encajar bien supongo supongo deben encajar bien pero vamos que se supondría pero veo que que no no encajan bien del todo ¿verdad? bueno voy a poner la base y ustedes se lo imaginarán con sus pequeñas pistolas para que esto no dure tanto pues simplemente la pondré aquí ¿no? vamos esta esta así no esta así curioso aquí insertamos esto en la parte de atrás en el cabello es en el cabello y bueno tiene para un poquito el tamaño más pequeño que una que un amigo ¿no? entonces ahí está ahí la imaginaremos con sus dos pequeñas pistolas no sé me gustó más la de Rachel ¿no? aquí les voy a mostrar la de Rachel que venía en el anterior coleccionista de Blas Blue en la de Crono Fantasma no lo sé ustedes juzguen ¿no? que va bueno ahora por último pues vamos a a ver el libro de arte este espero se vea bien lo pueden ustedes ver acá tiene 100 páginas y bueno aquí tenemos el mismo arte que vimos en la caja principal ahora vamos a verlo en esa música está genial es cuando cuando Ragnar se encuentra con Jim bueno pues ya para rematar vamos a ver el libro de arte ¿verdad? vamos a ver el libro de arte negro está negro lo más cercano posible para que se vea este detalle ¿no? tenemos ahí noel y el índice tenemos estos estos artes que si es desde el primer Blas Blue sí, sí, sí desde el primer Blas Blue muy muy bueno el arte de 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 Blas Blue ¿no? aquí ponen las chicas en ligeritas de ropa todos aquí principalmente las más protagonistas son son Rachel y Noel aquí las vemos recuerden que Rachel así que la verán como una niña pero según la historia de Blas Blue es una es una vampira de mil años creo algo así entonces no estamos hablando que estamos viendo ahí una anciana no una niña ese es el pretexto que se pone ¿no? tenemos a Taukaka y Ragna hoy está muy chulo así está el libro de arte está bastante bien ¿verdad? así está bastante bien mira pura cerradera de puerta está escuchando ahí a lo lejos discúlpeme chicos así que desde cuando me llegó el juego pero no fue posible hacerlo antes ¿no? hasta ahorita que vi la casa un poco vacía dije la voy a lo voy a hacer lo ponemos así pues más que nada lo que nos muestra aquí son las chicas en bikini o con poca ropa ¿no? Noel Rachel ¿qué es eso? por Dios por Dios el libro tal cual es ¿eh? aquí está pues sí ¿no? ya nos damos cuenta que aquí Rachel y Noel son las este las que protagonizan más las imágenes ¿no? tenemos a esta ¿cómo se llama? no recuerdo la pelirroja no recuerdo el nombre a Ragna a Noel a Jim ¿cómo se llama la pelirroja? no recuerdo si alguien me lo dice me lo pone en los comentarios pues estos dibujos no están tan bien hechos ¿no? no me gustan tanto bueno aquí 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 tenemos a Makoto estos ya son de Continuum Shift ajá es la versión de Continuum Shift el arte ¿no? tenemos a Platinum de Trinity a Valkenhayn Makoto y varios más ¿no? aquí tenemos a Makoto a Noel y a Platinum de Trinity igual Makoto a Platinum muy bien el libro de arte hasta ahora ¿eh? bueno ¿qué puedo decirles chicos? no me llega el nombre de la chica pelirroja pero Continuum Shift era muy importante tenemos más más artes de diferente tipo este ya es del Continuum Shift Continuum Shift Sten vemos al padre de Clark Clover a Relius entonces esa era la novedad ¿no? del Continuum Shift de Sten era el que pudimos encontrar al padre de Clark Clover a Relius ¿no? y a su marioneta aquí mira pues sí ¿no? más Rachel Jim Noel y y Ragna ¿no? como que son los cuatro personajes más destacables ¿no? Makoto Noel y Platinum y aquí tenemos más ¿no? creo que todo se concentra en mostrar a las chicas así un poco de los artboards oficiales ¿no? de los de los juegos pues sí a ver si podemos poner este aquí muy difícil chicos dale la vuelta a las páginas esa música me encanta esa música es del primer voz del primer Blast Blue así es que no se dobla esa es una buena señal de que el libro está bastante está bastante bien esta es la del Crono Fantasma los personajes nuevos del Crono Fantasma que venían varios ¿no? Azrael este Gay que no recuerdo su nombre y Saroy esta es la pelirroja pero con otra fase ¿no? Bullet Bullet y el tipo este que no recuerdo su nombre pero sí han ido sumando personajes a Blast Blue ahorita ya tenemos más de la treintena sin duda Célica esta es la de la portada de la edición coleccionista de Crono Fantasma ahí tengo la caja aquí más más y sí ¿no? vale prácticamente estamos mostrando el libro de arte hentai en fin aquí tenemos a Terumi pues sí ¿no? estos estos libros de arte para que no se queden con las ganas vamos a mostrar todos ya quedan pocas páginas Terumi ¿cómo se llama la chica? pónganmelo en los comentarios ¿no? se me fue el nombre se me olvidó el nombre es real ahí con vestido de novia que no la había visto así que ridículo o sea qué locura Zélica Platinum oh ya me blanqué muchas páginas hostia está difícil estar en esta posición Ragna New la jefe del primer Blast Blue Terumi Zélica Ragna aquí estas chicas con traje de colegial ahí está muy incómodo estar así chicos espero ahí está Zaya bueno la que vimos ¿no? la que vimos en la portada del juego la portada del disco Ragna Zaya letras en chino japonés coreano whatever y acá vemos esto que no sé qué sea en fin chicos ah ah incómodo ay pues ahí está chicos esto es Blast Blue la edición coleccionista y espero les haya gustado hasta la próxima y bye uff chau chau